Y precisamente para aclarar las dudas que persisten sobre estos giros o los subsidios a los taxistas, a esta hora hacemos contacto con el viceministro de transporte Eduardo Enríquez Caicedo, quien ha estado al frente de ese mecanismo de compensación para taxistas y con él está Henry González. Henry, adelante con su invitado. Catalina, muchas gracias, doctor Enríquez, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Mi primera pregunta es si esa compensación podría ser de qué monto aproximadamente. Sé que va a ser diferente en cada ciudad, pero en Bogotá ya habían dicho que aproximadamente un taxi consume unos seis galones diarios. Sobre esa base aproximadamente, ¿cuánto podría ser para el caso de Bogotá, por ejemplo? Nosotros, bueno, muy buenos días, nosotros hoy estamos haciendo un ejercicio que consideramos es lo más responsable posible. Sobre el consumo en Bogotá, es muy diferente el consumo en otras ciudades como en la costa del país o en el sur de Colombia. Y por eso estamos haciendo un ejercicio con la superintendencia de transporte, con el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda, para tener ya un valor promedio de este consumo. ¿Qué pretendemos con eso? Tener el control de toda la operación y que no se nos escape un solo centavo mal dirigido o mal girado, digámoslo, algún conductor. Entonces, estamos en ese ejercicio. Yo creo que lo importante ahora es que estamos dando cumplimiento a la palabra del señor presidente y esperemos afinar la metodología para poder entregar esta compensación de la cual estábamos hablando en el gobierno. ¿Pero tenemos alguna idea de si puede ser cercano a 100 mil pesos mensuales, por ejemplo, algo así? Pues a ver, nosotros hacemos el trabajo desde un método o un modelo que nosotros estamos revisando y les pongo un ejemplo. Hoy ya sale la resolución o la decisión del Ministerio de Minas y Hacienda de hacer un incremento de 400 pesos. Sobre esos 400 pesos hacemos nosotros una revisión del consumo promedio durante el día y durante los meses de trabajo y eso nos va a dar un resultado que sería la compensación de la cual ha hablado el gobierno nacional que se inspiraría a final de mes. Entonces, estamos esperando más cifras, más estudios, pero estamos hablando que alrededor este beneficio o esta compensación estaría alrededor de entre los 90 y los 100 mil pesos, que progresivamente se estará incrementando dependiendo del incremento mes a mes de la gasolina. Ahora, como veíamos, un solo taxi, señor viceministro, puede tener un propietario, pero dos o hasta tres conductores. ¿A quiénes exactamente llegará cada uno de estas ayudas, de estos subsidios? Pues la directriz del señor presidente es que estos beneficios lleguen directamente al conductor y para hacerlo nosotros, claramente a través de la plataforma del RUN y otra metodología, repito, que estamos afinando para tener todo el control de la operación, estaríamos entregando el beneficio a dos conductores por vehículo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República nos ha dicho que quiere que estos beneficios lleguen directamente al conductor. Y aquí les hago simplemente otro ejemplo. Ustedes recuerdan cuando se logró el beneficio o el descuento del 50% del SOAT. Ese beneficio, el 50%, se dirigió estrictamente o casi que, pues digamos, en una medida especial para el propietario del vehículo. Esta medida de la compensación va directamente para beneficiar el bolsillo de los taxistas que hoy están afectados por este incremento de la gasolina. Esta compensación, señor viceministro, ¿cuánto tiempo podría mantenerse en el tiempo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a partir del próximo año, de enero, febrero, seguramente ya va a haber mucha más estabilidad en el precio de la gasolina? Sí, nosotros esperamos tocar ese techo que ha dicho el ministro de Hacienda. Esperamos que esa medida, dependiendo del incremento, si dura tres o cuatro meses, esa ya es una política del ministerio y del señor ministro, y que nosotros estaríamos generando estos beneficios en la medida en la que vamos también nosotros a incrementar o a insistir en esa política de la revisión de tarifas que deben hacer los alcaldes. Entonces, vamos a ir de la mano con esta compensación. Yo creo que es una excelente noticia y dando cumplimiento, repito la palabra del señor presidente, y en la medida que vayan pasando los meses, revisar también cuáles van a ser las medidas de ese ajuste que está haciendo el ministerio de Hacienda y que, pues, obviamente tiene todo el respaldo del ministerio de Transporte. Bueno, nos quedan algunas cosas un poco más claras. Señor viceministro, muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial para todos.